La bombonera de Buenos Aires fue escenario de violencia y desprestigio para los fanáticos de Boca Juniors, ya que el segundo tiempo del partido fue suspendido debido a que algunos de sus hinchas arrojaron gaspimienta a jugadores de River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores. Los jugadores del River se encontraban en el túnel que da acceso al campo cuando ocurrió el incidente provocado por uno de los hinchas rivales. Varios futbolistas sufrieron quemaduras de la piel y expresaron haber sentido ceguera temporal. Leonardo Poncio, Matías Craneviter, Rogelio Funes Mori y Emanuel Mamana fueron los más afectados y se les diagnosticó keratitis química. Tras una hora de espera, el partido fue suspendido y según las críticas, el primer tiempo que se jugó fue tildado como mediocre, ya que ningún equipo anotaba gol. Por otra parte, un fiscal argentino ordenó la clausura de la bombonera para las investigaciones de los incidentes ocurridos.